La población ancestral de Cacaopera fue el escenario donde estudiantes del Centro Escolar Naciones Unidas conmemoraron el Día Internacional de la Lengua Materna. El Día Internacional de la Lengua Materna, la lengua original de cada pueblo y en el caso de El Salvador pues tenemos varias lenguas, está el Cacahuira o Pisbi, el Apay, el Náhuatl y también el Potón. Y en este sentido que hoy se celebra este día es importante que se revitalicen nuestros idiomas. El idioma que hablaron nuestros antepasados y que todavía se sigue teniendo como lengua en algunos pueblos como en el occidente del país y en el área de nosotros que se está recuperando pues poderlo difundir a través de las escuelas, a través del trabajo comunitario. Entonces la importancia en este día es eso, recuperar y fortalecer lo que aún tenemos de nuestros idiomas. Las autoridades educativas de este departamento resaltaron la importancia que tiene para los niños y las niñas de la zona conservar sus raíces, en este caso la lengua náhuatl y la cacahuira, el lenguaje materno de los cacaoperenses. Estaba reflexionando en esta mañana sobre el Pisbi y Cacahuira, que es una lengua propia de esta comunidad y que hay tatas y hay nanas y la comunidad que se ha dedicado a investigar sobre las palabras que todavía existen. ¿Por qué el Ministerio de Educación está impulsando estos procesos? Es porque un mandato, el Plan Social Educativo, el Plan Social Educativo nos dice que tenemos que esforzarnos por construir identidad en los jóvenes del presente y las futuras generaciones y una de las formas de construir identidad es que los niños y las niñas sepan de dónde vienen, de dónde vienen, como decía Abelado, las espermas de nuestros ancestros. Y luego que sepamos por qué estamos acá, por qué hablamos español y que antes hubo una lengua en esta tierra que se llama Pisbi y luego hoy es español y los niños, hoy hemos reflexionado con ellos que si es necesario aprender inglés hay que hacerlo, pero nunca olvidando y dejando nuestros valores ancestrales. La importancia del idioma de aquí de Cacaupera es porque nuestros, de los antepasados, hablaban en Cacahuira y por aquí tenemos los números que se los voy a pronunciar. Uno en Cacahuira es Timizá, dos es Burrú, tres es Guadva, cuatro es Butarrú y cinco Panacá. Yo les invitaría a todos los amigos que nos visitan aquí en Cacaupera a que renuevan el idioma porque es muy bonito. La población de Cacaupera es rica en costumbres ancestrales, pese a la persecución y al poco reconocimiento que ha existido en los gobiernos anteriores, donde incluso se perseguía a la población originaria. Es por eso que este tipo de actividades son indispensables entre las nuevas generaciones para no olvidarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Armando Reyes, Sol TV Noticias.